Un bar en Estados Unidos tiene una solución futurista a la escasez de mano de obra. Tiene que ver con un robot servidor. Tom's Watch Bar en Denver recientemente comenzó a usar esta nueva tecnología que dicen no pretende reemplazar a las personas, ¿no? Pero este servidor robot está ahí solo para ayudar cuando las cosas se ponen un poco colapsadas, digamos, en cuanto al servicio en este lugar. El dueño del lugar dijo que, como muchos restaurantes en toda la ciudad, él y su personal están teniendo dificultades para encontrar trabajadores. Además, cuando se agrega la cantidad de negocios que ingresan debido a los juegos de la Copa Stanley, el restaurante necesita ayuda. La próxima vez que este lugar vea una casa llena, la comida y las bebidas pueden ser cortesía del empleado robot más nuevo del bar, que aún no tiene nombre, pero los empleados están trabajando en eso y ahí lo estamos viendo en funcionamiento.